Ya me dijeron que no son buenas las segunda parte Que yo más nunca vuelvo a recuperarte Ni que decirte, pa' qué contarte Y ya me dijeron que no son buenas las segunda parte Que yo más nunca vuelvo a recuperarte Pa' qué decirte, pa' qué contarte Pa' qué contarte que estoy destrozado con tu lejanía Si te falla a pesar de que tú me querías Pasaste un tiempo, llegó la melancolía Los días se hicieron largas y las noches se hicieron frías Sé que fui un bandolero, ¿por qué no fui sincero? No me importaban las caricias, menos los tequeros De mis errores me convierto en prisionero Y yo te juro por Dios que te recupero Ya me dijeron que no son buenas las segunda parte Que yo más nunca vuelvo a recuperarte Pa' qué decirte, pa' qué contarte Que no son buenas las segunda parte Pa' qué decirte, pa' qué contarte Ustedes siempre están hablando de competencia Pero mi competencia es diferente Pa' tener competencia hay que competir Y yo no compito con incompetentes Oye, que ya ni me dan la presión Que ellos ya conocen los antecedentes Vamos, JQ, a darle corriente Que ninguno no aguanta la ojente ¡Vamos! ¡Dime lo peso! Ya me dijeron Que no son buenas las segunda parte Que yo más nunca vuelvo a recuperarte ¿Para qué decirte? ¿Para qué contarte? Que no son buenas las segunda parte ¿Para qué decirte? Pa' preguntarte ¿Para qué contarte? ¿Para qué contarte? ¿Para qué contarte? ¿Para qué contarte? ¿Para qué contarte?